Estamos listos para poder apreciar la carrera entre Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, versus una mototaxi peruana. Ya se anunció y en breve se cumplirá el reto en el Malecón Cisneros de Miraflores. Usain Bolt viene auspiciado por Puma. Gran cantidad de público se ha dado cita en el Malecón Cisneros, la cuadra 7 en Miraflores. Adolfo Aguilar. Hay mucha expectativa. ¿Por quién ganará? ¿El hombre o el mototaxi? Harta prensa que se ha dado cita aquí en el Malecón Cisneros de Miraflores. Dos, uno, salió, 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 salió. Empezó la carrera. ¡Voy con Jód zabứa! ¡ 1989, guay con Jód ILO! ¡Vol, guay! ¡Vol, guay, guay! ¡Vol, guay! ¡Vol, guay! ¡Vol, guay! ¡Vol, guay!